La técnica de aquí, de los Andes. Tío Aurelio. Para disfrutar un rico frito de estas ricas truchas andinas aquí de Ayapata. Un cariño del tío Aurelio Aruquíper. Son 11 y cuarto de la mañana y ya la neblina está empezando a rotir toda esta parte. Y seguramente que en unas horas o minutos va a empezar a llover. Así es que en esta parte de Ayapata, en estas alturas, siempre ocurre este tipo de fenómenos. ¿Qué vas a hacer tío? Voy a chaktar. ¿Vas a chaktar? Sí, voy a chaktar. A ver tío, ¿cómo lo haces? Sí, voy a chaktar. Así es, chaktar. Ah, ya. Ajá. Y si se necesita el chaktar, es rico. Para comer rico, ahorita. Un carito para este frío que está haciendo. Sí, perfecto. Ya tío. Para la sopita. a ver amigos vamos a chactar como dice el tío la técnica de acá vamos a sacar los guantes y esto el tío lo hace así agarra, pone y lo chanca así ahí está amigos la técnica de aquí de los andes peruanos este chunito es usado para la sopita que ahorita vamos a consumir con el tío con verduras y todo así es que ahorita en breve les voy a enseñar la sopita ahora recogemos esto y lo echamos a la sopita ahí está, miren amigos la sopita vamos a echar acá ahí está listo tío vamos a comer ahorita miren amigos miren cómo está de fuerte la lluvia aquí totalmente mojado miren menos mal andamos preparados para estas aventuras extremas con casacas impermeables y guantes ya que está siendo totalmente frío miren esa es parte de la aventura aquí con el tío Aurelio Aroquipa que se acaba de ir a ver sus ganados así en estas condiciones él anda pueden imaginar ¿no? el frío y la lluvia cómo es que él se mueve y también la vista pueden ver que no se puede visualizar casi nada como él ya es de la zona ya conoce y eso que recién son la una de la tarde miren cómo se ha puesto aquí el ambiente en estas alturas andinas de Ayapata así es que yo me voy a la cocina amigos porque ya me está haciendo bastante frío miren amigos creo que ya está lista la zapita para bajar y ahí está vamos a esperar al tío Aurelio entonces cuando él regrese vamos a comer todos juntos aquí para comer en compañía también y no dejarlo solo al tío Aurelio así es que voy a bajar damos un poquito el fuego para que no se seque la sopa ahí está ya bueno vamos a esperar entonces al tío Aurelio que regrese ya debe estar viniendo ya no es tan lejos por donde ha ido amigos este el tío está demorando un poquito creo que voy a ir a buscarlo voy a salir está nublado así es que miren así es que me voy a poner la capucha para la lluvia voy a ir a buscarle al tío Aurelio tío tío Aurelio ¡No, no, no! Me he ido hasta el fondo y no he logrado encontrar al tío Aurelio, como pueden ver, no se puede ver nada. Estaba gritando y no, no se puede, tampoco he obtenido respuestas del tío Aurelio. Creo que mejor, lo más seguro para mí, es quedarme en la cabaña porque no conozco mucho esta zona y me puedo perder, me puedo caer, me puedo accidentar, algo me puede pasar, así que mejor me quedo esperándolo allá para almorzar junto con el tío Aurelio. Bueno amigos, ya estamos almorzando con el tío Aurelio, que acaba de regresar, después de haber ido a buscar a tus ovejas, ¿no tío? Sí. Has estado buscando en plena neblina. Sí, felizmente la he encontrado, para bueno, se puede perder más. Se pierde, ¿no? ¿Ya has perdido una, dices tú, no tío? Sí, ya le he hecho perder una. Han venido nomás 39, de los 40 que tenías. Sí, sí, 40. Ahora hay 39 nomás. Ah, 39 nomás está. Ah, se ha ido, pues, de repente el puma, el zorro lo ha cazado. De repente la ha cogido. Con esta neblina que está ahí, no se mira nada, ¿no tío? Sí, pero no se nota, pero sí. Peligroso también es andar, tío. Sí, pero. Hay que almorzar nomás, tío. Sí, claro. Vamos a almorzar, amigos. Tío Aurelio, ¿qué nos estás preparando acá? ¿Qué es esto? Un chaco. Un castillo de espasa. ¿Pasa? Ajá, pasa. Ya, entonces ahí te vamos a comer, amigos. La papita con un chaco que nos ha preparado el tío Aurelio. Ahí está. Vamos a degustar un plato típico de acá, de Ayapata, ¿no tío? De las alturas andinas del Perú. Amigos, ahí está, mira. Después de la sopa, vamos a tomar como postre. Vamos a degustar de esta hermosa papita con su chaco. Ahí está, miren, miren, miren. Ahí está. Bueno, a seguir disfrutando de este rico almuerzo por parte del tío Aurelio. Ya está, amigos. Vamos a probar ahora el chaco que hice el tío, ¿no tío? Ahí está, amigo, amigo. Así, así se come esto. Así, así se come. Ajá. Así lo pasas y va adentro. Buen provecho. Está rico, tío. Está rico, tío. Está rico, tío. Sí. Ají, miren. Ay, miren, miren, miren. A ver señorita sus papitas. Ahí está. Ve que voy a comer ahora. ¿Qué estás haciendo tío? Es chakitakia. ¿Chakitakia? A ver tío, ármalo. Así es. Es muy corto. Ah, muy corto. ¿Con eso volteas la tierra? Ajá. ¿Cómo lo usas tío? Así es. A ver tío. Así es. Así es. Así. Así. Así se hace. ¿Cómo se llama? Chakitakia. Chakitakia. Así vas avanzando poco a poco. Sí. Así se hace. Ahí está. Ya tío, gracias por mostrarnos la herramienta de trabajo que utilices acá en los Andes. Sí. Bailan en Minca también, así se bailan. ¿Con eso también bailan? Así es. Sí. 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 En Minca. ¿En Minca? En Minca se bailan así. ¿En Minca? Sí. Ah ya. En Minca bailan así. Esa es la danza. Sí. Se hacen chocar. Entre rejas chocan. Hacen así. Ah, hacen chocar todavía las palas. Sí. Está bonito tío, la herramienta que utilizas acá. Sí. Para cultivar la papa, ¿no? El cultivo de las papas, diferentes papas andinas que hay acá, amigo. Así hacen para sembrar la papa. Sí. Ah, ya. Ahí se pone papa. Claro, ahí va sembrando la papa. Sí, a ver. Sí, así. Ahí sembramos, ponemos papa. Ah, ahí van sembrando, tapando, sembrando, tapando. Sí. Así tapamos, así. Ponemos papa, así. Ah, ya, tío, interesante. Esa herramienta que tiene la chaquitaja, entonces es muy útil para... Es muy útil. Ahí podemos ver, amigos, el proceso del armado de la herramienta chaquitaja para su cultivo de las papas. La herramienta muy útil para voltear la tierra en las alturas andinas de Ayapata. Tío, y esa cuerdita, esa soga, es de cuero, ¿no? Es de cuero de vaca. Y es duro, ¿no, tío? Es de un duro este. ¿No rompe así nomás? No se rompe. Veo que estás jalando con toda tu fuerza, tío, y no rompe. Ajá. Ajá. No rompe así sinpering en el cup de y destrucción. No rompe así Russi no meché. ¡Mir أيuela! CARAREN Lozare Ya está. Ya está tío, ha armado la herramienta de trabajo. Sí. Está bien. Está bien, ¿no? Está bien. Ah, se entró pero hasta adentro y esto que está acá arriba, ¿en qué momento lo usas tío? Es para agarrar ese pedazo. Ah, para agarrar su mango. Así también. Agarrándole para hacer así. ¿Con fuerza? Sí, está bien hecha. Ya está tío. Todas las borrugas guardadas. Sí, acá casi han subido arriba. ¿Casi se van para otro lado? Sí, pero yo estaba buscando por agarrar. Ah, ya casi se pierden. Ahí está amigos, las ovejitas del tío Aurelio. Me ha dado permiso para entrar. Ya, creo que tienen miedo, se pueden asustar. Mejor nos vamos. Ya está tío. Ya están guardadas las borrugas. Sí, ya están guardadas. Ya están cerradas. Ya van a dormir. Ya van a dormir. Ya van a dormir. Ya tío, para que no se pierdan. Listo. Así es. ¿Vamos? Ya, vamos tío. Amigos, vamos a preparar toc-tocche con el tío Aurelio. Sí. Para la cena. Para nosotros nos pasamos poquitos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Y el día de hoy tenemos una actividad con el tío Aurelio Aroquipa, que es la pesca de truchas con atarraya, así es que me estoy dirigiendo al cuarto del tío Aurelio para saludarlo y realizar la actividad el día de hoy. ¡Tío! ¿Ya estás despierto? ¡Buenos días! ¿Cómo estás tío? ¡Bien! ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien nomás tío! ¿Vamos a ir a pescar tío más ratito? ¡Sí! Ahorita vamos a ir. El tío nos está preparando un rico desayuno para ir a pescar las truchas. Esperemos que tengamos suerte el día de hoy. Amigos, vamos a servir el rico desayuno que nos ha preparado el tío Aurelio. ¿Aca te sirvo tío? Sí. Miren amigos, el platito del tío Aurelio. Él come acá. Es su plato favorito, ¿no tío? Ajá, es su plato favorito. ¿Tu plato favorito? Ajá. Es su chiquita me gusta. ¿Aca nomás te gusta comer? Ajá. Ajá, un plato natural. Hecho de acá, de las arcillas, ¿no? Sí. Ya tío, sírvete tío. Ahí está. Gracias a este que me ha servido. Ya. Con todo cariño me ha servido. Ya tío, buen provecho tío. Buen provecho tío, vamos a comer tu cariño tío. Ajá. Muchas gracias, a ver. Bueno amigos, vamos a degustar este rico desayuno. Luego vamos a ir a pescar, ¿no tío? Sí, vamos a ir a pescar. Ya tío, ahí te vamos a ir a pescar. Vamos comiendo nuestro rico desayuno entonces. En breves momentos vamos a estar bajando a la laguna a pescar con atarraya. Para poder probar estas truchas naturales, truchas que viven acá en la laguna. No son de criadero, son de laguna, truchas salvajes. Bueno amigos, ya nos estamos yendo a la laguna. Ahí viene al tío Aurelio llevando su atarraya. Espero que tengamos suerte el día de hoy. Así es que la laguna está allá y el río también está por allá. Aquí sabían guardar semillas. Acabaron la semilla de la papa, tío. Sí, pero ahí sabían guardar semillas. Sabían tapar cualquier cosa así. Porque no roba a la gente. Sí. Entonces este es el agujero donde guardaban la semilla de la papa, ¿no tío? Sí, ahí va a la agua. No, 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 no. Ah, acá vivías a veces. Sí. Acá te quedabas, ya no subías arriba ya. Sí. Miren amigos, cuando cae lluvia ya no puedo ir arriba Acá te escondías con la lluvia? Para que no te mojes Aquí la mano me calienta, ahí me pongo mate Claro, vamos entonces sigamos avanzando amigos a la ruta de la pesca Ya hemos llegado viva de zona de pesca El tío va a armar su atarraya No hay tío, no hay tío, vas a bajito a ver Ahí viene, viene tío, miren amigos Ahí este tío salió para probar si quiera Este está más grande, miren amigos las truchas de las alturas de Ayapata Ahí está, miren, miren amigos Miren la truchita que vamos a probar Sé que está un poco pequeño, pero es el cariño del tío Aurelio Que está haciendo un esfuerzo también, bajar desde arriba De su casa hasta acá abajo Así es que por esta vez vamos a consumir Ahí está, ahí está más tío Ahí está, ahí está otro catío Las ricas truchas Que vamos a consumir amigos acá Con el tío Aurelio, su cariño, su esfuerzo que está haciendo Estamos a una altura de más de 4.300 metros sobre el nivel del mar Y pueden ver que estas truchas, miren el color que tienen No son de granjas, son de las lagunas Son truchas salvajes Vamos a guardarlas para el almuerzo Vamos a probar bien Vamos a probar bien No son de granjas Vamos a probar bien Vamos a probar bien Más grandecitas truchas, tío Vamos a guardarlas, miren Ahí está, miren, las ricas truchas de Ayapata no señorita no señorita se ha comido una trucha pequeña espero que no le haga daño ya no es podido quitarle de la boca ya nos ha ganado ya tenemos mira tío hartito ya mira sí ya está ahí no creo ¡Vamos! Entonces, para la fecha de enero, febrero, marzo, son las que podemos venir a pescar con caña, acá en la laguna de Yapatra. Ya tío, entonces en esas fechas vamos a volver, ¿ya? Ya, ya, ya. Con caña ya vamos a venir, con chispas, mariposas. Eso es mariposas. Eso voy a traer para pescar. Miren amigos, luego de haber pescado las ricas truchitas, aquí está. Vamos a limpiarlas, para luego freírlas. Ahí está, así. Vamos a dar una limpieza, ¿no? Y luego las vamos a poner al sartén, porque las vamos a hacer fritas, con papas. Ahí también está el tío ya pelando las papas. Las ricas papas andinas, ¿no tío? Ajá. Esas papas tú cultivas acá, ¿no tío? Ajá. Tú mismo las cultivas acá. Sí. Son de tu chacra. Esas papas nativas. Esas papas nativas, son ricas. Arenosas. Arenosas. Arenosas, son esas papas con sabor. Miren amigos, ya hemos terminado de sacar las písceras a la truchita. Así es que miren, ahí está, las ricas truchas. Ahora las vamos a llevar al sartén, para disfrutar un rico frito de estas ricas truchas andinas, aquí de Ayapata. Un cariño del tío Aurelio Aroquipa, que nos está dando para poder probar. Como han podido ver, él ha pescado con mucho esfuerzo, con mucho cariño. También le hemos acompañado. Así es que, ahora las vamos a freír en la cocina. Ya tío. Ya tío. Ahí está. A ver, ¿lo ha hecho? Sí. A ver tío. Y ya. Así es. Así es el tobón aquí. Ahí está. Ahí está. Ya está amigos, miren la rica truchita. Ya está frita, la voy a sacar. Ahí está, miren amigos. Quería un chijal que haría pasar. Ahí está. Con la mano, la sacamos acá. Ahí está. Ahí está, miren amigos. Ahí está. Rica truchita. Ahí está, vamos a comer. Ya tío, entonces ponemos más. Acá. Ya. Vamos a poner. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí ya. Muy grande. Ya tío, mira. Ahora sí, al fogón. Acá, otro cartón más. Vamos a darle la vuelta. Vamos a voltearlo. Vamos a voltearlo. Ya pegado. Ya. Ahí está. Ahí está, miren amigos. Qué rica trucha vamos a comer ahorita. Ahí está. Ahí está. Ahora al fogón para que se voltee y se voltee al otro lado. Ajá. Ya. Ya, ya tío. Ahí está. Ahí está. Aquí Aurelio, amigos, se está yendo a revisar sus ovejitas y se va a mirar cómo están. A veces se suelen perder por el valle o si puede, el puma también los puede cazar. Entonces se está yendo a mirar mientras yo me quedo friando las truchas, como han podido ver, estoy friando las truchas para comer, para almorzar. Con carrete. Con carrete. Con carrete. Sí, con carrete, con multipilamento, con señuelos. Ahí está. Ahí está. Ajá. Eso voy a traer yo. Ahí, ahí, ahí. Voy a pescar aquí. ¿Eso es pescado? Ajá, es pescado plano. Plano. Pescado lenguado se llama. Ah, parece galila. Sí, no? Parece. Eso es pescado que yo, tío. Eso pesco yo allá en la playa de Camaná. En Camaná. En Camaná pesco lenguados yo. Acá tengo más fotos, a ver. Eso se llama cabrilla también de las peñas. A ver, vamos a pesar la cabrilla. Cuántos kilos tiene esta hermosa especie. Ahí está. Sí, grande. El otro pescado de la playa es eso. Ah, es muy grande. Ajá. Vamos a ver. Ya está. Tío, ¿comemos afuera? En frita, sí. Sí, ¿no? Hay que llevar para afuera entonces, tío. Ahí está, amigos. Pueden ver, miren, la rica trucha que nos ha quedado. Frita. Miren, ahí te vamos a degustar con chuñito. Ahí está el chuñito también. La papa sancochada. Sí. Acompáñame, tío. Siente conmigo acá. Sí. Ahí está. Ahí está. Miren, amigos. Voy a empezar a servir el rico chuñito. Miren, amigos. Ahí está. Vamos a degustar este rico plato. de trucha con papita y su chuñito frito. Su chuñito sancochado. Acá con el tío Aurelio. Bien provecho con todos ustedes, amigos. Tío, tío, hay que degustar. Vamos a probar la rica trucha. Está rico, tío. Sí, está rico. Esto es natural, pues, de acá en Laguna. Está crocante, tío. Parece galleta. Sí, está rico. Sí, está rico. Delce, ¿no, tío? Sí. Rico. Tiene un sabor más, este, natural de acá, de la Laguna, de las alturas del Valle de Ayapata. Amigos, miren acá el tío. Están sus dientes de la trucha. Ahí está, ve. Pero con todo se come, eh. Miren así, amigos. Con toda cabeza para adentro, miren. Ahí, tío. Con papita. Con chuñito. Miren, amigos. Chuño natural de acá del Valle. Este chuño de payacota es. ¿Payacota? Sí, sí. Mmm. Está rico. Arenoso también es el chuño. Arenosito está, tío. Muy rico. Bueno, amigos, vamos a seguir disfrutando de este rico almuerzo que nos ha preparado el tío Aurelio. Con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Hemos ido a pescar también a la Laguna. Vamos a disfrutarlo acá juntamente con los amigos y el tío Aurelio. Buen provecho con todos ustedes. Amigos, después de haber quedado con el tío, ¿no tío? Ajá, sí. Haber disfrutado de acá, de tu hermoso valle. Yo me despido, tío. Sí. ¿Ya? ¿Te cuidas ya, tío? Ya, tú también te cuidas ya. ¿Ya, tío? Te me cuidas mucho. Ya, ya, ya. Yo ya me voy, tío. En otra oportunidad vengo a visitarte. Ya, ya, ya. Chao, tío. Chao. Cuídate. Chao, amigo. Chao, tío. Nos vemos. Bueno, amigos, yo ya me estoy despidiendo de este hermoso valle de Ayapata. Como han podido observar en los videos, ¿no? Hemos pescado, hemos cocinado. Hemos conocido muchos lugares turísticos también, como el señor Olerico. Yo me despido hasta una nueva aventura. Aquí, de este hermoso valle de Ayapata. Nos vemos, amigos. Chao, chao.